No nos engañemos, nadie quiere privatizar Pemex, ni los partidos políticos, ni el presidente, ni los ciudadanos. Lo que sí queremos todos es que la gasolina se produzca aquí, en México, y no en otros países. Lo que sí queremos todos es que Pemex llegue al petróleo más difícil de sacar, y que ya están sacando otro. Todos queremos que los beneficios del petróleo sean para nosotros los mexicanos. Por eso, debemos apoyar la reforma de Pemex que propone el presidente. Con la reforma de Pemex, ganamos todos.